Pocas, muy poquitas veces, y la verdad es que es una lástima, podemos ver el Carlos Belmonte con este ambiente. Y eso que es solo un entrenamiento, el último de La Roja antes de su partido frente a Georgia. Antes de la sesión, rueda de prensa, el seleccionador nacional Vicente del Bosque, Sergio Ramos, y como no, el gran protagonista Andrés Iniesta Albacete, está volcado con la selección. Desde que me enteré que el partido sería aquí, pues una alegría inmensa de poder estar aquí. Sí que es cierto que desde hoy hasta mañana, cuando acabe el partido, pues las emociones serán muy fuertes, porque cuando uno siente las cosas, pues le llenan. Entonces, disfrutar al máximo, tanto hoy como mañana, que la gente pueda disfrutar, porque la selección no siempre está aquí, por lo tanto tienen que disfrutar al máximo de la selección, que vean un grandísimo partido y que consigamos la clasificación. Al final, esto no es un partido amistoso y, por lo tanto, tenemos que estar con los cinco sentidos puestos en el partido. Y qué mejor sitio para sellar esa clasificación que aquí, a nivel personal, pues es muy especial. Él, sin duda, en su casa y admirado por todos, fue uno de los más aclamados sobre el césped y también por su compañero de rueda de prensa en la comparecencia anterior al entrenamiento, Sergio Ramos. Para nosotros es un privilegio tremendo tener a jugadores como Andrés, que marcan una época tanto en su equipo como en la selección y que puedan representarnos a nivel mundial en este deporte tan bonito, pues siempre es un lujo. Y más si son con la calidad de persona que tiene Andrés, que para nosotros se le tiene siempre un cariño especial a gente así. Sobre una posible capitanía hoy en el partido frente a Georgia, Andrés lo tiene claro. No es un partido amistoso, no es un partido de homenaje. Es un partido muy especial a nivel personal para mí, porque soy de aquí, por la gente, por lo que representa estar aquí con la selección. Pero no jugamos la clasificación al mundial y, por lo tanto, los sentidos tienen que estar puestos en jugar bien, en hacer un gran partido y en superar al equipo rival. Iniesta volvía a entrenarse sobre el campo de la ciudad donde él sembró la semilla de lo que hoy es, sobre el campo en el que debutó como internacional. Hoy le espera un encuentro especial, pero importante, donde solo piensa en sellar el pase al Mundial de Brasil. Lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, a nivel deportivo, sin duda, porque casualidades del fútbol, del deporte, pues con todas las ciudades y sitios que hay posibles para jugar un partido, pues tener la oportunidad o la suerte de debutar en casa, pues imagínate, muy feliz. Fue muy feliz, luego volví otra vez, ahora volvemos otra vez y, bueno, el primer objetivo, evidentemente, es ganar el partido, clasificarnos, como he dicho antes. Y lo otro, si viene, pues encantado, ¿no?, porque, bueno, todo lo que sea ayudar y en forma de goles o jugar bien, pues es para lo que estamos. Le preguntaron sobre si la certificación hoy de la presencia de la selección española en el próximo Mundial podría ser para él la felicidad completa, junto a su renovación con el Barça tras un nuevo acercamiento en la negociación. E Iniesta volvió a demostrar por qué es ese jugador al que todos admiramos. La felicidad, pues, a día de hoy la sigo teniendo porque hago lo que me gusta, me rodeo de la gente que me quiere, que me respeta y, por lo tanto, no tengo el mínimo ápice de quejas sobre mi vida. Lo demás, pues, llegará, ¿no?, siempre lo he dicho. Al final, uno cuando desea las cosas y cuando quiere las cosas, al final, pues, se consiguen o se intentan conseguir. Por lo tanto, no es algo que a día de hoy o dentro de dos meses me preocupe. Cuando tenga que llegar, llegará. Estoy convencido de que cada vez falta menos, pero no es una cuestión ni de reuniones ni de no. Al final, el club quiere que esté ahí y yo quiero estar y, por lo tanto, no hay ningún tipo de debate en ese sentido. No me encuentro cómodo hablando de renovación o de negociaciones o todo tipo de cosas así. Me siento bien, quiero seguir jugando mejor, quiero seguir creciendo y, a partir de ahí, pues, seguir donde quiero estar. Ya en lo deportivo, Sergio Ramos aseguraba que la comunicación directa con el seleccionador es constante en torno al equipo y al juego, sobre todo con los que más tiempo llevan en La Roja. El técnico está siempre para eso, ¿no?, para tomar decisiones. Nosotros intentamos siempre adaptarnos de la mejor manera posible y, en ese sentido, sí que es cierto que Vicente, en ese aspecto, pues, siempre están en contacto y en comunicación con sus jugadores y nos comentan, ¿no?, lo que puede ser mejor para el equipo, la opinión de los futbolistas, sobre todo los que tenemos la suerte de llevar mucho tiempo y, en ese sentido, yo creo que siempre es bueno saber la opinión de los jugadores. Pero, como te he dicho, ¿no?, nuestra selección, afortunadamente, tiene una filosofía creada de juego de hace unos años atrás y nos ha ido bastante bien, ¿no?, como para intentar cambiarla a día de hoy. Sobre un posible cerrojazo hoy de los hombres de Georgia, Iniesta aboca por la inspiración. Yo creo que es la tónica que nos estamos encontrando en los últimos partidos. Variantes sí que puede haber, pero yo creo que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y sí que podemos estar más inspirados a la hora de hacer el último pase, a la hora de hacer gol. Sí que es cierto que estos partidos, cuando el resultado es ajustado, pues, se complican mucho más, porque el equipo contrario, pues, se crece porque ve que no le haces gol. Pero, bueno, calidad para hacer goles tenemos de sobra y, por lo tanto, pues, desde el primer minuto, pues, ir a ponernos por delante rápido en el marcador y a tener un partido lo más cómodo en ese sentido posible. Esa situación durante el último partido, el pasado viernes, desembocó con los nuestros en defensa de tres. Hubo que improvisar un poco, ¿no?, en ese sentido, según en función de que iba pasando el tiempo. El marcador tampoco era positivo y hubo que apostar un poco, ¿no?, en ese sentido. Y, bueno, acabé jugando prácticamente de lateral derecho y es una posición que conozco a la perfección, porque he tenido la gran suerte de ganar títulos muy importantes en ese puesto. Y si la selección y el equipo lo necesitan, no habría ningún problema, ¿no? Pero yo creo que este sistema, pues, prácticamente no es nuevo para nosotros, pero quizá nos encontremos más a gusto con el que solemos ver, ¿no?, con el que jugamos siempre habitualmente. Y en ese sentido ya se verá, ¿no?, a ver cómo la selección que nos encontramos mañana en frente, el sistema que vamos a encontrar y, según vayamos viendo, pues, se irán tomando decisiones. Mucho se había hablado sobre la posible presencia en esta última lista de Del Bosque de Diego Costa y a ello se refirió también Ramos a preguntas de los periodistas. Hablar de otros jugadores que a día de hoy no están ni forman parte de un conjunto como es la selección, pues, te puedo hablar a nivel personal de él y me parece un grandísimo futbolista, ¿no? Pero nosotros los jugadores no somos los más indicados para opinar de ese tema, que quizá sea un poco más delicado y ahí tanto el míster como el cuerpo técnico son los que tienen que decidir si bien o no. Nosotros, evidentemente, somos los jugadores los que, si deciden venir, pues, hacerle una acogida muy buena e intentar que todo lo que sea sumar y aportar cosas positivas al grupo, pues, va a ser siempre bien recibido. Un Ramos que, como Piqué, está tocado. Ambos son duda para el partido de hoy, si bien Vicente Del Bosque aseguró que no se tomaría ninguna decisión hasta ver cómo respondían a ese último entrenamiento anterior al partido. Una sesión en la que, de nuevo, la gente en las gradas se volcó, como viene siendo la tónica virtual de los últimos meses, con casillas. Sobre la posible presencia hoy de Iker en el once titular, fue de nuevo preguntado un Vicente Del Bosque que dejó la respuesta todavía en el aire. Pues, seguramente, hagamos algunos cambios que puede ser también en la dirección de la portería. Tenemos tres porteros estupendos que pueden jugar cualquiera de los tres, que están entrenados, que están en forma, pero que el otro día, pues, hemos pensado que tenía que jugar Víctor. Mañana, pues, tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Además, matizó que el debate originado en torno a la portería no está afectando al grupo. Ellos lo toman de buena manera, pero que, en caso de que un día salga mal, es decir, claro, esto es culpa del entrenador que no le da la confianza a uno. Pero, bueno, yo creo que son ante la garantía. Pueden acertar y pueden fallar cualquiera de los tres. También el seleccionador nacional tuvo palabras para Andrés Iniesta en la vuelta de este albacete. Es indudable que es uno de los jugadores más significativos de este grupo que nos ha hecho y nos ha dado tantos triunfos a España. No solo eso, sino que han sido gente ejemplar, con un comportamiento fuera del campo también extraordinario y yo creo que es una figura mundial, reconocida como futbolista y en España, pues, ha sido un excelente ejemplo para toda la gente joven. Del Bosque habló, además, de la que algunos califican como falta de gol de los nuestros en los últimos encuentros. En esta fase de clasificación ha habido cuatro partidos que han sido feos, partidos incómodos, que no nos hemos sentido a gusto con nuestra forma de jugar. Sin embargo, también ha habido otros dos, tres, incluyo el de Bielorrusia, el de 0-4 de allá, más los dos de Francia, que yo creo que hemos dado un buen nivel. Y estamos hablando de marzo, no hace tantos años, quiere decir que hace unos meses en París dimos la medida exacta de este equipo. Fíjate que normalmente somos un equipo muy ofensivo, pero si miráramos los datos casi casi, podríamos decir que es un equipo muy defensivo por los pocos goles que nos meten. Yo creo que estamos en un buen equilibrio entre los que nos meten y los goles que hacemos. El seleccionador nacional aventuró para hoy un partido similar a los que hemos tenido últimamente, frente a un equipo replegado, dijo, con pocos espacios y que nos buscará una contra para hacer daño, agregando que Arbeloa y Monreal tuvieron presencia ofensiva en la primera parte en el partido del pasado viernes, aunque no aprovecharon sus llegadas, algo que espera no se repita esta noche. Sobre el esquema a utilizar del bosque, también se refirió a esa defensa de tres, resaltando que hay dos alternativas para afrontar los cerrojazos y que la variación de los jugadores significa también la del sistema. En cualquier caso, confiamos en esa victoria que certifique el paso al Mundial en un partido sin duda especial en el que Albacete hará sentir a los nuestros como donde están, en casa.